hay que aprovechar los tiempos juega, 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 juega la ronda sale todo, sale el vero más el gasparil lo echa a Francisco le termina la banda, le manda a la derecha le manda a la vuelta y sigue sigue, los cerros de zapatitos se lo dije, se lo dije se levanta bonito, mire como bueno se queda la cuerda de la vuelta se levanta, se va lo tiró, lo tiró, lo tiró cayó Benillo cayó Benillo de Acapulco se va, se fue el suelo se va, se va se va, se va se va, se va, se va y está perdido aca, corre por tu vida corre, corre, quítaselo quítaselo busca pagárselo aplauso, aplauso ¡Le voy a ganar dinero! ¡Así está el proyecto de la mitad! ¡El hombre se regaló! ¡El pueblo se pone! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡De todo Dios hay hijos de la chingada! ¡Échale por ella, mujeres! ¡Échale ganas! ¡Llévese la joven! ¡Llévese la gloria! ¡Sí, señor! ¡De verdad, Dios ahí está! ¡Sigue, sigue! ¡Échale un aplauso! ¡Échale un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Mañoras y señores! ¡Tribunón del Pacífico! ¡Tronco se va! ¡Bonito regala! ¡Alto, poderoso! ¡Se agarra! ¡El tronco bien sentado! ¡Tronco domina arriba! ¡Tronco se agarra bonito! ¡Tronco aprieta! ¡Tronco sube! ¡Tronco está perdido! ¡Cayó tronco! ¡Cayó tronco de Acapulco! ¡Se va, se va! ¡Se queda, lo tiró! ¡Quítaselo, quítaselo! ¡Va a ganar! ¡Le pegó, quítaselo! ¡Vueltos! ¡Sale todo el juego en el aire! ¡Aguien le va la vuelta! ¡Ahí sigue el jinete arriba! ¡El nombre le llama! ¡No se encuentra nada! ¡Le cambia la vuelta! ¡Ahí le foca el jinete! ¡Se va a acuerdo! ¡Se va a acuerdo! ¡Se va a acuerdo! ¡Aquí porrazo! ¡Hijo de la chica! ¡Qué parajo! ¡Solco! ¡Va a acuerdo! ¡Ahí sigue el jinete! ¡ified! ¡Adiós! Gracias por ver el video.